qué hay aquí vengo por el camino real porque voy a los ojitos hay como aquí vino un transa perdón un tránsito motocicleta viene subiendo viene otro tránsito subiendo en moto y al parecer otro tránsito viene subiendo en moto también y son tres y acá viene otro tránsito subiendo moto y hay muchos carros parados y gente por la calle de hecho hasta ahí están vendiendo comida y ahí vienen subiendo tres tránsitos saliendo al camino real 3 y aquí viene saliendo en el cuarto a unos quienes en el cuarto y ese parece que ya paró uno pero qué hay aquí vi bájate y pregunta si quieres saber no pues no no quiero saber mucho y pues aquí está el retén de soldados soldados y polis quién sabe qué rollo ahí de hecho tienen tapar la bajada esa de hecho de hecho de hecho Gracias.